Con una mano a la cámara y otra a la pistola, un policía de Puebla grabó la persecución y balacera a delincuentes que se robaron un trailer el 12 de agosto a la altura de Quecholac. Los asaltantes abandonaron la unidad en la localidad de Tecamachalco dándose a la fuga.